El discurso de Lai aumenta la tensión a las relaciones a través del Estrecho de Taiwán. Se trata de una grave provocación al principio de una sola China. Es bien sabido que el principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional y es la norma básica de las relaciones internacionales en el sistema de la ONU. El gobierno tailandés y todos los países apoyan firmemente este principio. Como presidente de la Asociación de Amistad entre Tailandia y China, espero que haya paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán y que los pueblos vivan felices.